Siempre será una luz y un alma brillante. Todavía tenía mucho por compartir, agrega el mensaje difundido por Twitter. Recientemente Jack Sonodel había escrito varias canciones para la banda sonora de la película Forever Lure Girl, incluido el éxito de Lauren Alaina, Wins of An Angel. También componía canciones e interpretaba en su canal de YouTube versiones de temas conocidos, incluido uno de Dreaming with a Broken Heart, original de Ion Mayer, que cuenta con miles de reproducciones.